Damos la cordial bienvenida al set de televisión de AA Noticias. Bienvenido, señor Brenomir. Buenas noches. Buenas noches. Agradecer la gran invitación y el interés que tienen por darnos la oportunidad al campesino, al agricultor, para nosotros poder difundir los trabajos y las cosas que se vienen haciendo en nuestras comunidades. A veces es un poco dificultoso salir a la ciudad, pero gracias a ustedes por darnos y brindarnos esta oportunidad. Así es, señor Brenomir. Hemos podido ver a través de las redes sociales cómo es el trabajo que ustedes vienen desarrollando y lo que ustedes promueven es esta agroforestería, armonía con la naturaleza. ¿Han inaugurado o ya vienen trabajando todo lo que es difundir los productos que ustedes de manera orgánica siembran, cosechan en sus parcelas, en sus tierras? ¿Cómo es este trabajo? Sí, hace tres años que nosotros nos habíamos organizado un grupo de familias para tratar de producir en nuestras parcelas diferentes tipos de productos agrícolas. Y así nos hemos ido implementando cada vez más, también con el apoyo de diferentes instituciones, como es de la Pastoral de la Tierra y muchas instituciones más que nos vienen apoyando con el tema de cada día tecnificar más las plantaciones agrícolas, tema de cacao, plátano, yuca, y diversos productos que se producen en las comunidades. Y eso estamos trabajando nosotros. Y la propuesta ha salido a raíz de que a veces salir hasta la ciudad de Yurimaguas es un poco costoso, el pasaje, traer nuestro producto en pequeñas cantidades. Entonces hemos tratado de la idea de todos los socios para poder hacer una pequeña feria en nuestra localidad e invitar al público, Yurimaguino y todas las instituciones que nos puedan visitar. Y de una manera muy especial yo agradezco a mis socios que están muy comprometidos a trabajar, y no solamente a mis socios, a toda la comunidad que se han sumado a esta idea. Usted como presidente de la Asociación Agroforestal, ¿cómo es que se ve la participación de cada uno de los socios? ¿Cuántos son los socios de esta asociación? Actualmente somos 44 socios activos. Estamos trabajando de diferentes maneras. Unos están criando gallinas, otros cuyes, otros sembran cacao, otros se dedican al sembrío de plátano. Por esa razón le hemos llamado a esta Asociación Agroforestal. Entonces, todos estamos trabajando de una manera muy coordinada con las autoridades, teniente, gobernador, agente municipal y la comunidad entera. ¿Hace cuánto tiempo que se ha formado esta asociación en Jebrillos? Recién hemos podido formalizarse legalmente en el mes de enero de este año. O sea, constituirnos legalmente, escribirnos en registros públicos, sacar nuestro número de RUT, porque son unos trámites burocráticos que a veces nos dificulta al campesino. Pero gracias a Dios ya se ha logrado. Muy bien, entonces, buen trabajo que ustedes se organicen para de esta forma poder trabajar de manera mancomunada por el bienestar de toda la población. Y ustedes están recibiendo, como menciona, el apoyo de la Pastoral de la Tierra. ¿Desde cuándo ya vienen trabajando? Sé que en este momento están siendo capacitados. Sí, justamente hoy día habíamos participado en una pasantía al caserío de Alto Muena con el tema del manejo de cacao y cítricos, que tienen unas parcelas bien productivas. Siempre nos vienen capacitando ellos con sus ingenieros que tienen ahí para fortalecer más nuestro conocimiento, porque cada día el mundo va evolucionando en distintos aspectos, agrícola, tecnología. Entonces, nosotros como campesinos también debemos estar esto un poco actualizándose en eso para poder estar de acuerdo a la competitividad de los demás productores. Así es, y estas pasantías son muy interesantes, muy importantes, porque ahí cada campesino brinda sus conocimientos, sus experiencias. Como lo decía alguien, en la zona del valle, de la zona del Cuyparillo, cada campesino es conocedor de su realidad, conocedor de su producción. Y como él decía, nosotros también somos profesionales, se consideraba, ¿no? Y eso es lo que ustedes hacen, poder transformar lo que son los productos orgánicos. Y a propósito de este trabajo mancomunado que realizan en el caserío de Geberillos, se está realizando una feria, ¿no? Los domingos, una feria agropecuaria. ¿Cómo es que ha nacido esta idea? ¿Ya cuentan con un mercado? Claro. Sí. Ya estamos ya participando cuatro domingos consecutivos para sacar al mercado nuestros productos. Ahí en la feria promocionamos todos nuestros productos que nosotros producimos. Y especialmente son orgánicos, porque en sí nosotros estamos manejando el tema de los abonos orgánicos. Hablemos de los fertilizantes, esto, el bocache, un sinnúmero de productos fertilizantes que nosotros lo elaboramos artesanalmente, para obviar ahora con el costo también de los fertilizantes, agrónomos, que un poco también nos dificulta al campesino. La invitación está hecha para toda la población de Yurimaguas, para poder irnos el domingo a poder comprar de primera mano, ¿no? No de segunda ni tercera. Sí, lo decía en una publicidad, esto, para las fiestas de San Juan pueden ir ya a estar traiendo sus gallinitas netamente regionales, que los campesinos del cacerío Geberillos vienen criando, también tenemos los cuyes, un montón de productos que nosotros sacamos a la venta. También estamos participando con el tema de apicultura, también tenemos la exquisita miel de abeja, de diferentes especies, no solamente de la apis melífera, también de la melipona y muchas cosas más. ¿Cuántos minutos nos dista de la ciudad de Yurimaguas hasta Geberillos? Una hora en motocarro, sí, una hora en motocarro. Bien, entonces, las cámaras de AA están listas para poder escuchar su invitación para toda la población para ese domingo acudir hasta el cacerío Geberillos. Mi invitación muy extensa a todo público de Yurimaguino para que nos visiten y conozcan nuestra localidad de Geberillos, ya que está formada por gente generosa, productiva, trabajadora, que siempre les va a acoger a todas las personas que vayan a nuestro mercado a conocer. También tiene sus playas. Estamos implementando a pocos. Queremos también entrar, de repente, en algún momento en el paquete turístico. Hay muchas cosas que se puede trabajar con el apoyo de las autoridades que nos brinden cada día. Esta situación estamos haciendo como llamar un poco la atención a las autoridades provinciales para que nosotros ponemos nuestra parte y ellos también contribuyan con nosotros en distintos proyectos que tenemos programados para más adelante. También quisiera agradecer de una manera muy especial a la señora Rita Chávez, que ella nos ha visitado el domingo con toda su comitiva, a hacernos consumo y también a difundir. Necesitamos que todos los candidatos nos visiten los domingos, vayan con su propuesta, nosotros estamos dispuestos a escucharlos y que de esa manera también vayan como consumir, conocer un poco nuestra realidad. Bien, muchísimas gracias, señor Vladimir, por venir hasta el C de Televisión de AA, que no sea la primera, sino las puertas están abiertas para usted y para todos los pobladores de los diferentes caseríos de la provincia para dar a conocer su problemática y muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por la invitación y por permitirme dar mi invitación. Muchísimas gracias.